¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser breve, vamos a hacer una serie de anuncios con Alejandro y con Luana que tienen que ver con el incremento de las jubilaciones y con un tema que había comprometido en campaña, que Luana explicará exactamente, que tiene que ver con los medicamentos de los jubilados. Así que le voy a ceder la palabra primero a Luana, que empiece Luana, después Alejandro hablará, después cerraré yo y si hay alguna pregunta para ellos, con todo gusto las contestaremos. Luana. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que tenemos mucha, es un día para nosotros de mucha satisfacción. Satisfacción primero por haber podido cumplir el primer objetivo, un primer primer objetivo dentro de PAMI, que fue de alguna manera el compromiso que asumió Alberto Fernández con los argentinos y las argentinas y que se transformó para nosotros del primer día que asumimos en un mandato y estuvimos trabajando estos dos meses en poder llegar a trabajar la problemática de los medicamentos, que es lo que nos convoca el día de hoy. También es una satisfacción en términos personales y en colectivos, porque creo que con esto vamos a mejorar un poquito más cada día la calidad de vida de los afiliados, millones de jubilados y jubiladas, que son los que dependen del PAMI. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados? Lo vamos a hacer cuidando su salud. ¿Y cómo vamos a cuidar su salud? Es a través de la instrumentación, la puesta en marcha de un BADEMECUM de medicamentos esenciales, gratuitos del PAMI. ¿De qué o cómo creamos o de qué se trata el BADEMECUM? Es una lista de 170 remedios, 170 principios activos, que nosotros consideramos desde el PAMI que son los necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados, la población específica que son los adultos mayores. Estos 170 medicamentos, estos 170 principios activos, están construidos en base a lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Confederación de los Médicos de la República Argentina y de los propios consumos, nuestros especialistas, expertos profesionales han analizado los propios consumos que PAMI ha tenido en los últimos años y en base a lo que son las patologías prevalentes, las patologías más habituales en los adultos mayores y cuáles son los tratamientos para curar a esas personas o para hacer un tratamiento para esas personas es que constituimos este BADEMECUM de 170 principios activos. La lógica que estamos trabajando adentro del PAMI y también la lógica que de alguna manera quisimos imprimir en este BADEMECUM es la lógica no presupuestaria. Quiero aclarar esto porque creo que durante estos años la lógica que se utilizó para dar o no dar un medicamento o para dar o no dar una prestación fue la presupuestaria y no la de lo que es el objetivo de nuestra institución que es el cuidado de la salud. Por lo tanto, este BADEMECUM y todas nuestras decisiones tienen una lógica sanitaria. Nosotros lo que queremos es generar los tratamientos adecuados para las patologías determinadas. Por eso es que tenemos que de alguna manera incentivar, orientar y recomendar cuáles son esos tratamientos. No queremos intoxicar a nuestra población, sobre medicar, no queremos generar un estímulo que termine siendo negativo para nuestros adultos mayores. Ejemplos, a veces sucede que por ahí un afiliado va a un médico, después va a otro médico y a otro médico y por ahí la interacción medicamentosa entre esos medicamentos termina siendo más perjudicial aún. Por lo tanto, nosotros vamos a controlar desde el punto de vista sanitario las prescripciones de nuestros médicos y de las patologías conforme a las patologías para que no haya interacciones y también vamos a controlar desde el punto de vista de la gestión para que ningún vivo pueda hacer negocio con los medicamentos que tienen que llegar solamente a nuestros afiliados y para las patologías que se necesitan. Entonces, nuestro objetivo es cuidar la salud de los adultos mayores y nuestro objetivo es que cada uno de estos afiliados pueda vivir mejor. Queremos que puedan vivir mejor. La lógica, para hacer todo esto, los medicamentos son una pequeña parte. La verdad que los medicamentos no resuelven los problemas de salud y las problemáticas de los adultos mayores. Probablemente mejorar y recuperar el poder adquisitivo, probablemente los espacios de recreación, mejorar las prestaciones y ser escuchados y valorados por nuestra sociedad. Esas cosas probablemente sean las que hagan a la salud de los adultos mayores. Pero no podemos negar que los medicamentos han aumentado descontroladamente estos últimos años y los relatos de nuestros jubilados eran que tenían que elegir si compraban una medicación o pagaban la boleta de luz. Por lo tanto, sí, la medicación ha sido la prioridad que Alberto nos ha puesto a nosotros en PAMI y por eso también se constituye en nuestro primer anuncio. Así que, bueno, nuestro compromiso en PAMI es que cada jubilado y jubilada viva mejor y creo que hoy hacemos un pequeño aporte en ese sentido. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un orgullo y una satisfacción poder hacer este anuncio, señor Presidente, porque había mucha suspicacia cuando se suspendió la movilidad jubilatoria y lo real y lo concreto es que hoy podemos decir que se ha dispuesto a través de un decreto que va a ser aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, para las asignaciones familiares y para la asignación universal por hijo del 13%. Este 13% se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y adicionalmente un aumento del 2,3% adicional. De esta manera, el total de beneficios que superan a la fórmula derogada es del 86,8%, es decir, el 86,8% de los beneficios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56% que correspondía a la fórmula derogada. Estamos hablando de un universo de 11,8 millones de personas que reciben un beneficio adicional y estamos hablando incluso que si contáramos el bono de enero, que fue pagado el bono de 5.000 pesos, aquellas jubilaciones inferiores a los 20.000 pesos tendrían un incremento en el trimestre del 18,8%. Tengan en cuenta para el trimestre que recientemente se ha dado a conocer el índice de inflación de 2,3%, lo cual marca en proyección un aumento en términos reales muy importante. Y creo que hay que destacar particularmente el contexto, realmente las condiciones en que el nuevo gobierno encontró el sistema previsional son calamitosas, realmente un déficit del sistema de seguridad social del 0,5% del PBI, un fondo de garantía de sustentabilidad que perdió el 70% en dólares, una situación muy crítica. Y realmente es muy importante este esfuerzo, creo que por primera vez en décadas en un estado en crisis, esta crisis no la pagan los más vulnerables, sino que los más vulnerables están siendo atendidos. Y esto tiene que ver con un hecho concreto, en los 4 años que van de 2015 a 2019, los jubilados perdieron un 24% en términos reales. Y perdieron aún de manera importante con la fórmula derogada. Entonces creo que todo el esfuerzo había que ponerlo en estos sectores más vulnerables. Y particularmente quiero destacar en la UH, porque si estamos en un nivel de pobres que se acercó a fin de año al 40% en proyección, estamos hablando que la Argentina es un país que tiene una pobreza infantil del 51%. Entonces es absolutamente justo y necesario que el Estado aplique los mayores recursos a considerar particularmente a la niñez, que ha sido la más vulnerada, y particularmente a las adultas y adultos mayores que más han sufrido las consecuencias de esta crisis. Entonces, que el 86,8% de los beneficios superen a la fórmula que surgía de la movilidad que ha sido suspendida, implica un esfuerzo muy importante del Estado en este contexto de crisis. Creo que es justicia social en la práctica y creo que tiene que ver también en algo que es muy importante. Creo que la Argentina a partir del 10 de diciembre está empezando a pagar la deuda, la deuda social que se ha acumulado en estos años. Bueno, primero quiero darle las gracias a Alejandro y gracias a Luana por el esfuerzo y el trabajo que han hecho. Todos los que estamos en el gobierno queremos cumplir el compromiso que asumimos en la campaña. Siempre digo yo y recuerdo unas palabras de Esteban Rígui, que me decía que la mayor corrupción en política es mentirle a la gente. Y nosotros estamos dispuestos a no mentirle. Nosotros nos dispusimos desde el primer día a mejorar la situación de los que peor estaban. Y es lo que hicimos y es lo que seguimos haciendo. Mejorar la situación de los que peor estaban es atender, en este caso, la situación de los jubilados. Muy postergados, inclusive en los años donde decían haber puesto fórmulas que los favorecían. En realidad lo único que fue pasando en todos estos años es que los jubilados fueron perdiendo derechos. Derechos a tener medicamentos adecuados para poder sostener su salud cuando así lo necesitaban. Derechos a tener ingresos adecuados frente a una Argentina que vivía una inflación del 53%. La idea que tenemos todos los que trabajamos en el gobierno es preocuparnos en esencia por los que peor están. Porque resolviendo la situación de los que peor están, van a estar mejor todos los argentinos. Esa es la premisa que nosotros nos hemos fijado. Y también hemos dispuesto una regla de solidaridad, que como ustedes me han escuchado muchas veces, recordando a Raúl Alfonsín cuando habla de la ética de la solidaridad y reclama a la sociedad y a los que más tienen hacer el esfuerzo de ayudar a los que están en peor situación, nosotros hemos recurrido a gran parte de los recursos que el impuesto país nos ha dado para poder cubrir esta erogación que hace que hoy, mientras el PAMI gastaba alrededor del 26% de todo su gasto en medicamentos, hoy empiece a invertir el 34% de esos recursos para mejorar la llegada de los medicamentos a los jubilados. Yo quiero valorar mucho el trabajo de Luana. Porque en verdad no es que se ha decidido graciosamente aumentar el número o la cantidad de medicamentos. Se ha hecho un trabajo muy cuidado que ha permitido construir un Bademecum de 170 medicamentos, que ha tenido en cuenta lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como medicamentos apropiados para los adultos mayores, y que ha tenido en cuenta también cómo consumen medicamentos los jubilados en los últimos años. Es un trabajo hecho a mucha conciencia. Y lo que demuestra es que trabajando seriamente los recursos existen para que nuestros jubilados vivan mejor. Y lo mismo tengo que agradecerle a Alejandro, porque cuando nosotros sacamos la ley de emergencia solidaria, lo que nos decían era que habíamos congelado las jubilaciones. Y ustedes se dan cuenta que nuestros jubilados han recibido en su inmensa mayoría, alrededor del 86% entre jubilados, pensionados y asignación universal, ese universo de gente atendida por el ANSES ha tenido hoy un incremento sustancialmente mayor al que le hubiera correspondido si hubiéramos aplicado la fórmula que nosotros derogamos. Nosotros derogamos esa fórmula porque era una fórmula en términos fiscales de una gran irresponsabilidad. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar la situación de nuestros jubilados. Por lo tanto, no mejoramos, no cambiamos y no derogamos esa fórmula solamente porque las cuentas públicas lo recomendaban. Lo hicimos porque trabajamos fiscalmente con seriedad, pero no nos olvidamos la obligación que tenemos con nuestros jubilados. Entonces, ahora cuando yo leo que muchos se rajan las ventiduras porque postregamos el pago de un bono dual, que en verdad era un bono dolarizado encubierto, lo que en verdad todos deben saber es que nosotros vamos a seguir privilegiando a los que más necesitan antes que a los especuladores. Lo dije durante toda la campaña y lo voy a cumplir hasta el último día. Y por eso quise estar presente hoy, para renovar mi compromiso con todos los argentinos. No estoy haciendo otra cosa que lo que todos nosotros nos comprometimos en campaña. Y yo celebro que tengamos un equipo como el de Luana, como el de Alejandro, que trabajan absolutamente de un modo coordinado para lograr ese objetivo. Ayer, en un acto muy lindo que nació a instancias de Guado, vimos cómo Isher recuperaba su documento, su identidad de género, y fuimos felices porque hicimos feliz a una persona que puede vivir feliz ahora, sin discriminación, sin ocultamientos. Vengo de la Universidad de Urlingham, donde allí vi cómo se construyó sobre un edificio incendiado, que era un viejo frigorífico, más de 50 aulas para los alumnos de la Universidad de Urlingham, que cuando se creó tenía 1.900 alumnos y hoy tiene cerca de 19.000, más de 19.000 alumnos. Y para mí es un día de felicidad ver que la universidad pública crece, se mejora, le da mejores condiciones a la gente. Y la verdad es un día formidable porque además terminamos, diciéndole a nuestros jubilados, que no nos olvidamos de ellos y que nuestro compromiso con ellos es irreductible y que nuestro compromiso es antes que nada con los que menos tienen y que vamos a seguir en esa tónica tratando de cumplir todas las obligaciones que tenemos como país, pero no a costa de los que menos tienen. Quise estar aquí porque durante estos 60 días me cansé de leer y escuchar que habíamos congelado las jubilaciones y habíamos lastimado a los jubilados. Es evidente que no. Le damos los medicamentos que no tenían, le damos los recursos que no tuvieron. Así que vamos a darnos un tiempito más para que Luana y para que Alejandro contesten las preguntas que ustedes quieran hacerle y si no es así, le doy las gracias por el tiempo que me han dado, nos han dado. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Sí. Bueno. Gabriel Suedt, del Diario La Nación. A Banoli y a Luana también quería consultarles fiscalmente qué ahorro, si es que hay algún ahorro, implica este aumento respecto a lo que hubiese sido la erogación con la fórmula anterior y a Luana, qué costo fiscal tiene esta decisión de darle medicamentos gratuitos a los jubilados. Bueno, en términos fiscales, si consideramos lo que se dispone a partir del nuevo decreto y se tiene en cuenta el bono de 5.000 pesos, prácticamente el efecto fiscal es neutro. Y es importante volver al espíritu de lo que fue llamado la ley de emergencia. La suspensión de la movilidad jubilatoria no fue hecha para hacer ajuste, fue hecha con un criterio de redistribución y solidaridad. Vuelvo a decir, en los cuatro años precedentes, los más vulnerables tuvieron una gran pérdida de poder adquisitivo y en un contexto de crisis, esta fue la herramienta para que los que más sufrieron puedan mejorar y poder elevar en términos reales los averos de los que menos tienen. Bien, nosotros preferimos pensarlo no como un costo fiscal, sino como una inversión. Desde ese punto de vista, nuestra inversión son 30.000 millones de pesos que serán financiados por un esfuerzo de los recursos propios del PAMI y también con, como dijo el presidente, con lo que sería el aporte que se ha hecho a través del impuesto a país. También es una inversión no solo en la salud, sino que es una inversión porque deja disponibilidad de recursos de millones de afiliados que van a poder destinarlos al consumo y eso también reactivar la economía. Déjenme agregar algo que se me pasó. Le preguntaba a Luana, en relación a la jubilación mínima, qué representaba el gasto médico. En los cálculos que hace el PAMI es que más o menos alguien que cobra la jubilación mínima, hoy destinaba el 30% de su jubilación a pagar medicamentos. Con lo cual, eso también debe ser tomado como un salario indirecto, es como un ingreso indirecto. Es dinero que van a dejar de gastar en medicamentos gracias a este trabajo formidable que han hecho y que podrán destinarlo a lo que los jubilados necesitan. Sí, Alan Longy de AM750. Para Vanoli preguntarle qué es lo que va a ocurrir con el resto de las jubilaciones. Usted ya habló de un incremento del 13% para la mínima. Y para Luana, ¿a partir de cuándo los jubilados se van a encontrar con este listado de 170 medicamentos gratuitos? Bueno, vuelvo a decir, para todos los jubilados lo que va a haber es un aumento de una suma fija de 1.500 pesos más un porcentaje de 2,3% que se suma a lo dispuesto en enero. Por supuesto, esto en términos porcentuales implica porcentajes decrecientes para las jubilaciones y pensiones mayores, pero quisiera destacar este tema. Después vamos a distribuir un material complementario, digamos, que va a ser la aritmética para el universo de jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas. Pero lo importante es esto. El 86,8% de las prestaciones es igual o superior al 11,56% de la fórmula derogada. Sí, la implementación la proyectamos para los primeros días de marzo. Juan Pablo Peralta de la agencia Globatium y SMC Noticias México. Presidente, le quería consultar con respecto a esto que decía justamente la funcionaria Luana Volnovich que los precios de los remedios y los medicamentos obviamente han aumentado terriblemente. Lo mismo pasa con los alimentos, los jubilados también forman parte de ese esquema. Justamente el plan de precios cuidados que se está implementando, porque también hace a los jubilados y a toda la sociedad, para usted, le pregunto concretamente, ¿está dando resultados? Porque vemos que sigue no habiendo precios de referencia en los supermercados. Le digo verduras, muchas diferencias de 20, de 50, de 100 pesos. Para usted, ¿eso está funcionando en estos momentos? ¿Y se puede dar ese mismo esquema quizás con lo de los medicamentos? Me parece que son cosas distintas los medicamentos que los alimentos. Son muy distintas. El sistema de precios cuidados está funcionando. Está funcionando con la restricción que supone que los que están en el sistema de precios cuidados son básicamente los supermercados. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por extenderlo a más puntos de venta. Pero el sistema está funcionando. Nosotros tuvimos en alimentos un aumento de alrededor del 5%. En bebidas del 4 y pico por ciento. Y en verdad, este mes debió haberse aumentado el 21%, que es lo que Macri dejó de cobrar de IVA. Y lo que se está demostrando es que el IVA fue absorbido por los que vendieron, o por los productores, o por los comercios. El sistema está funcionando. Ahora, el sistema requiere que todos estemos activos. Por eso la aplicación que nosotros pusimos para cada celular. El sistema requiere que cada uno sea comisario del cumplimiento del acuerdo. Y por eso nosotros estamos tan activos en ese punto. Los intendentes del Gran Buenos Aires, hoy lo estoy hablando con Juanchi Zabaleta, han hecho un enorme trabajo controlando, con esa aplicación, controlando lo que pasa en el Gran Buenos Aires. La lucha contra la inflación es una lucha de toda la Argentina. No solamente del gobierno. El gobierno está dando instrumentos para encontrar salidas. Pero lo que nosotros necesitamos es que todos los argentinos nos comprometamos en esa lucha. Porque todos están haciendo un esfuerzo. También tienen que hacerlo los que venden y los que producen. Y en eso tenemos que comprometernos todos. Por eso yo le pido a los ciudadanos que entren a la aplicación. Y cuando ven que eso, que hay un producto que falta, que hay un producto que se tergiversa el precio, solamente tienen que marcarlo porque en el acto de marcar haciendo un toque en la pantalla, alcanza para que nosotros detectemos dónde está el problema. Y el sistema está funcionando porque además el aumento de las ventas de los productos de precios cuidados está demostrando que la gente está eligiendo el precio cuidado y el sistema está funcionando. De todas maneras, si la pregunta es, ¿está absolutamente conforme? No. Quisiera que haya más productos, quisiera que haya más comercios y quisiera que todos nos comprometamos más para detectar quiénes son los que lo violan y para que le den al Estado las herramientas para actuar en consecuencia. Buenas tardes, Pablo Messina de C5N. Buenas tardes, Presidente. Las preguntas para Manoli y Volnovich. Con respecto a este incremento del 13%, ¿aplica completo para lo que sería la asignación universal por hijo y también asignaciones familiares? Y por el otro lado, si este Bademecu y los 170 productos se establecen de forma automática y universal para todos los beneficiarios del PAMI o si tienen que hacer algún tipo de trámite como era anteriormente, que si había un vehículo de 15 años de antigüedad no se accedía a saber eso. La respuesta es sí. Asignaciones familiares, asignación universal por hijo, jubilaciones mínimas, 13%. Si no, nosotros no vamos a hacer la misma restricción auto, casa, etcétera, sino que es para todos. Para todos, con la restricción, simplemente que sean los medicamentos que están dentro de Bademecu, pero es para todos y para todas sin restricción presupuestaria o patrimonial, digamos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Última, última pregunta. Martín Suárez para M530 Somos Radio. La pregunta es simple, si viendo las condiciones, contexto económico actual, si va a haber un nuevo abono para los jubilados en los próximos meses, o si piensan acortar de alguna manera lo que es el aumento en las jubilaciones en vez de hacerlo en tres meses, en un mes y medio, dos meses aproximadamente. Bueno, en principio lo que está previsto es un aumento fuera de este de marzo, en el mes de junio. Bueno, como ustedes saben, la ley lo que estableció es que se creó una comisión que integra distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Legislativo para determinar la nueva fórmula de movilidad, que sea una nueva fórmula que reúna dos requisitos, que permita la sustentabilidad económica y por otro lado que garantice el poder adquisitivo en términos reales para los jubilados. Porque vuelvo a decir, la anterior fórmula jubilatoria no respondió a ninguno de estos dos criterios, es decir, ni generó sustentabilidad económica ni permitió proteger el poder adquisitivo para los jubilados. Así que yo espero, esto obviamente se va a discutir, que en el mes de junio quizás ya esté establecida la nueva fórmula y si no, bueno, el Poder Ejecutivo quedó facultado por la ley para establecer el aumento que se entienda conveniente. Bueno, gracias Luana, gracias Alejandro, gracias a todos. Que terminen bien la semana. Gracias.